a ver vamos a piquear un saludito para ángel villanueva si no me equivoco y tengo ahorita 8600 mdr lleguito gracias gracias por la venación a ver gente o sea lo que vamos a hacer ahorita es probar los héroes que están que les han hecho mejoras de 4 al bounty si no me equivoco lo ha aumentado que cosa lo ha aumentado la inteligencia si no me equivoco si creo que por ahí sí que cosa lo ha aumentado la inteligencia creo que fue su inteligencia y el golpe limpio ahora ahora tiene más tiene más slow a la aumentado regular a tú estoy fuera de práctica como te saben por qué por qué vaya mongol de mierda me quiere hacer la finta con tu clon vaya pesuñento wait 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 matalo si me gusta papi agresivo con chasumare tu crees que debo correr pesuñento de mierda para 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 mongolito esto sería un huevón no piensa que me voy a correr me va a dar risa porque hace la finta del que se va a chorar para que yo me corra esa huevada los posiciones 4 se lo saben de memoria si me gusta atrás 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 pesuñentos vamos a ver 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 si me ha dicho algo Conchetumare, ven pa'ca. Si me gusta conchetumare. ¿No? ¿No tomo la torre al profe? No, profesor. ¿Se entiende esa Andrea? Ayuda 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 Písale profe Mátate con chesumare ¿Dónde está ese soplón? LOL Samuelito, ¿a dónde vas Samuelito? ¿Qué es? ¿Qué es el real one? ¿Qué es el real one, bro, bro, bro? ¿Qué es el real one? Oh este... oh este... Está anciano, me cago, sería... ¿Ven que voy a ver? ¿Qué es el real one? 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 Caramba no El punto de ataque se mueve para todos lados Y él está medio, nomás Y... ¿Vogón, ayo? Ayo, ayo ¿Qué es el real one? ¿Qué es el real one? Mata profe, mata Vien conchotumare, vien Ven Ven aquí mierda Ah, me impedí matarte Yo no muero No ¡Caso! Hola ¡Sanuelito! Me quiere matar, ¡Sanuelito! ¡Sanuelito! ¿Cómo matarlo? No Me love you Ahí yo, ahí yo, ahí yo Ah, dude Ah, despego, no, mamá, no, si no me hacen la cagada Se va a morir, listo, te vas a morir, hijito Siguiente Ponca, profe Ahora, conchetumar, esta web es personal, ven pa'ca, pezoñento, ven pa'ca Ven pa'ca, pezoñento Ahora tú, ¿no? ¿También quieres el campi, loco? Pa' todo, si hay acá, pa' todo, si hay acá Yo reparto como si fuera delivery Conchito, madre, ven Ah, esa huevada, no le cae el track, huevón Ok, salió el track Ah, su madre, ese profesor se metió en la de Kiko, ah Ven pa'ca, conchetumar, ven pa'ca Uy, 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 mira a Piolín Fájate Uy, profe, ¿esos vos? Ah, nada, nada, la pasan ni mierda, la pasan ni mierda, la pasan ni mierda Ya me vieron, creo, ya Siguiente Muy bien para acá Mustafa Tied maybe, tied, 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 kill tied Oh my god, wey Este empaque está muy listo, hijito Eso, que rico oro, ese strat, huevón Un strat, diré Esto empieza a que yo me voy a correr, vaga conchito, madre, ven para acá Ay, conchito, madre, me la hicieron Cuántas son, Mario Quién será el primo, quién será el primo, guys Oh, sumare Piel, piel, maybe Piel, piel Ay Sumare, soy un carry más conchito sumare Estoy orgulloso de mi Bounty Quién ha muerto El santa que me evitea, creo Cuidado, pisoñento, cuidado Hey, stop, hey, stop Venga conchito sumare, ven para acá Uff, sí, papá Yo le voto a carry Venga conchito sumare Cada rato Ahí sí Ven para acá calvito, ven para acá calvito Ven calvito, ven Yo vale, yo vale, yo vale Ven para acá, Samuelito, ven Aquí te aferro, Samuelito Aquí te aferro, Samuelito Aquí te aferro, chiquito Samuelito Eso me da pena cuando se aferran Ya están muertos y se aferran, mano Samuelito Pega, mojón Ay, concha la lora Ay, ay ¿Qué? Tu micro está mal, se escucha en el transportado Ahora sigo a sacar recontra Ven para acá, ven para acá, mierda Ven para acá, te vas a abrir mi gampión Plim 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 La gente que prueba de itens, héroes, todo Mano, yo siempre fui el carry, mano, aquí en este Dota Yo siempre fui el carry, vhas Ixi megapah, ixi, ixiocolate Ay